Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte, en esta ocasión con el tema que está de moda, y digo de moda porque no hay otro tema por hablar. No es político, sino que hablemos de la pandemia. Creo que en una balanza real se han movido las realidades. Nos han inculcado miedo, terror, pánico, y eso ha roto las proporciones de lo que verdaderamente debemos considerar o no en una pandemia. Veamos por ejemplo la fiebre española, que por cierto no comienza en España. Fue de los países más afectados, pero por ahí de 1916 se dice que en Francia empezó, que probablemente en China, y no finalmente parece que se atribuye a una base militar en Estados Unidos los primeros brotes. Sin embargo, entre 1918 y 1920 se mueren más de 40 millones de personas. Así como se escucha. 40 millones de personas. Nada que ver con lo que ahora acontece en el coronavirus. Pero bien, el arte también ha sido afectado por todo esto que son las pandemias, y muchos artistas han sufrido fallecimientos derivados de alguna pandemia, o algo que finalmente les afectó incluso en su forma de trabajar. Hablaremos de eso. Las pandemias en el arte. El pintor noruego Eduard Monch, conocido entre muchas de sus obras por esta del grito, de donde por cierto el emoticón que está así es prácticamente una imitación de su obra, fue víctima precisamente de la fiebre española. La libró, pero no dejó entonces de que todo esto que le motivó esta pandemia, y sobre todo lo que él vivió en carne propia, transformar muchas de sus obras, y precisamente expresar, como en el grito, la angustia. Cabe mencionarse que su madre y su hermana murieron de tuberculosis. Entonces, lo perseguían, digamos, este tipo de enfermedades, y son plasmadas en sus obras. Precisamente al haber librado la fiebre española, hace un autorretrato, en el cual se muestra todo esto que para él significó haber sufrido una grave crisis. En 1576, varias regiones de Europa fueron azotadas por la peste negra. Y entonces, pues claro, muchísimas personas fallecieron. Dentro de ellas, Tiziano, este gran pintor que a través de la historia del arte nos ha demostrado esas características que tiene en sus figuraciones y en todo esto que él sabía manejar con gran maestría. Pero que lamentablemente no pudo escapar de la peste negra. Hacia 1797, Francisco de Goya se había caracterizado por pintar obras decorativas o retratos para la gran nobleza. Sin embargo, sufre una enfermedad viral que lo lleva a la sordera. Y entonces, cambia drásticamente su estilo y se vuelve muchísimo más crítico y sobre todo social. Tan es así que estos horrores que se viven durante una pandemia en los hospitales, con las carencias y todo ese ambiente que se gesta, es que pinta corral de apestados. En el que nos muestra precisamente, no lo que él vivió, pero sí lo que se vive después de acercarse a personas que sufrían diversas enfermedades y un tanto motivado por lo que le había pasado. Pero Francisco de Goya cambió precisamente de ser un pintor de la nobleza a algo muchísimo más crítico derivado de esa enfermedad que prácticamente lo dejó sordo. En letras rojas, en una pared muy cerca del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, se lee, todos juntos podemos parar al SIDA. Keith Haring, precisamente, fallece de esta enfermedad, de esta pandemia en su momento, y precisamente hace un dibujo de una como serpiente con una jeringuilla que precisamente para él representa lo que es esta tragedia del SIDA. Pero efectivamente fue representativo de lo que pasaba a través de este gran mural que él representa todo esto que se sufría en aquellos momentos y que efectivamente realmente era algo que atacaba al mundo por todos lados, el SIDA. Gustav Klimt, pintor austriaco, conocidísimo por esta obra de El Beso, es víctima precisamente de la influencia, lo que sería hoy día el AHN1, que en aquellas épocas, vamos, desconocida como cualquier otra pandemia o epidemia, no la pudo librar. Pero sí nos deja todas estas consideraciones de lo que son enfermedades que en aquellas ocasiones tal vez no eran consideradas como pandemias, siendo que sí lo eran, y ya desde entonces la influencia hacía de las suyas. Gustav Klimt, alguien que fallece derivado de este virus. La madre del modernismo de Estados Unidos, Georgia O'Keefe, también es víctima de la influencia. No la libra y está hospitalizada durante algún tiempo, y claro, no puede vencerla. Es lamentable porque el espíritu que tenía de este modernismo es reconocido en todo el mundo, y claro, creando este gran movimiento. Finalmente, hace unas cuantas semanas, víctima de COVID-19, muere un gran amigo y gran maestro, Manuel Felguérez. Uno de los principales precursores de lo que fue el movimiento de la ruptura en México y que ha modificado desde entonces todo aquello que venía siendo las tendencias que tenían Diego Rivera, el maestro Siqueiros, en fin, toda esa corriente que era precisamente a través de lo que era el nacionalismo mexicano, la escuela mexicana. Manuel Felguérez, que en paz descanse. Como vemos, el arte no se escapa de estas pandemias. Sin embargo, vuelvo a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es verdaderamente de lo que tenemos o no de llevar como pánico delante de nuestros corazones, delante de lo que vivimos día con día? ¿O tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias.